En la calle, seguramente habrá mucha interferencia, pero estoy en una esquina estratégica de Clorinda Gabriel frente a una estación de servicio. Tengo buen retorno. Sí, sí, sí. Te escuchamos perfectamente, Alejandra. Bueno, Gabriel. Bueno, lo primero que te quiero comentar y a todos los televidentes es que por lo menos a partir de este fin de semana y toda la fluctuación cambiaria que hubo, no se produjeron incrementos en el precio de los combustibles en Clorinda, que como veníamos diciendo los comunicadores, hace muchos meses que venimos padeciendo este costo muy superior de la nafta en nuestra ciudad. Entonces, esto para nosotros desde ya es un pequeño alivio. Les quiero mostrar, en esta zona estamos frente a una de las estaciones de servicio de bandera. En esta estación de servicio el precio de la nafta super se mantiene a 180 pesos, que es el precio que estaba teniendo ya desde hace más de tres semanas. Y, por ejemplo, el gasoil, el gasoil se sigue consiguiendo a 260 pesos según el cartel, porque esto depende mucho de cuando llega el combustible, de si hay o no hay. Entonces, la situación del combustible, Gabriel, en nuestra ciudad, desde el sábado que renunció al ministro de Economía hasta la fecha, no significó una variación de precios, por lo menos, te repito, es un pequeño alivio para toda la población saber que todavía la nafta, cuando hay, se puede comprar a este precio. Vemos que en esta estación de servicio hay combustible en el día de hoy, por lo general cuando eso ocurre se producen algunas colas, hoy hay bastante cantidad de gente esperando en motocicletas para poder cargar y son menos los vehículos, y en las demás estaciones de servicio también se mantiene el precio como estaba la semana pasada. Otro inconveniente que estamos teniendo de desabastecimiento en la ciudad de Clorinda tiene que ver con las garrafas de 10 kilos, Gabriel, no sé si estás al tanto de ese tema. Sí, sí, estamos poniendo en este momento fotos de colas de gente que están ahí al pie del camión que está llevando las garrafas, está pasando igual situación, ¿no? Es decir, la garrafa en Clorinda está mucho más barata que en Paraguay, entonces hay comerciantes inescrupulosos que prefieren mandar el tubo a Paraguay. Bueno, Gabriel, te comento que en el día de hoy en los comercios de barrio, en las despensas donde normalmente compran los vecinos, los clorindenses comunes, no hay garrafas y cuando uno se acerca a preguntar cuándo llegará, es incierto, no saben, es más, algunos comerciantes o propietarios enojados refieren que directamente los camiones de garrafas se trasladan a la barra de garrafas hacia el Paraguay. Esto debido a que, debido a que, digamos, más concurridos por la clase media, media alta o clase alta en Paraguay, una garrafa puede estar costando 3.000 pesos o lo equivalente a 3.000 pesos hoy o en este momento aquí en Clorinda. Alrededor de 115.000 guaraníes cuesta una garrafa en el centro de Asunción. Así que eso hace la diferencia, ¿no? Que es tan cotizada la garrafa envasada de 10 kilos como el combustible. En ambas situaciones lo mismo, ¿no? El mismo causal, a raíz de la despreciación de nuestra moneda, les resulta mucho más conveniente comprar en Argentina. Para que se lleve o que venga la persona o la familia paraguaya a recorrer Clorinda y hacer una compra y se va a una garrafa. Los equipos que se vende a Paraguay pasa completo a la barrera por un costo superior al que podría venderse aquí en Clorinda. Alejandra, ¿cuánto vale una garrafa de 10 kilos en Clorinda en el lado argentino? No, la pagué, pero prácticamente de favor, una amiga me la vendió, la pagué antes de ayer a 700 pesos, pero es el caso de un favor. Si alguien la quiere comprar, lo más común es que aquí en Clorinda la consigue y el comerciante se la venda por mil pesos por esta cuestión de que no sabe a cuánto la va a reponer, no sabe cuándo viene el próximo camión, si le va a vender garrafas a ese comercio de barrio el próximo camión o distribuidor y a cuánto se la va a vender. Entonces es como que ya el comerciante de Clorinda le va aplicando un aumento ya mismo, suponiendo el aumento con el que va a recibir el próximo cargamento. A todo esto, Gabriel, te cuento que la gente que tiene el programa Hogar solamente va a recibir con aumento ahora, a partir del viernes 6 de julio, la suma de 496 pesos con 80. Es decir, que aquel beneficiario del programa Hogar, que según el ANSES es el derecho de acceso a la garrafa para todos los argentinos, para toda la gente que no tiene sueldo y recibe este beneficio del Estado, aquí en Clorinda no va a significar ni derecho ni acceso a la garrafa porque por 496 pesos no se compra la mitad de una garrafa de 10 kilos, que es la más utilizada. Por supuesto, como en toda la provincia de Formosa, aquí no tenemos gas de red, dependemos exclusivamente de la garrafa, y bueno, ya muchos clorindenses están optando por cocinar a leña, por cocinar en braceros, porque no hay directamente garrafas para comprar. Alejandra, este tema de que no hay precios tampoco, esa era la situación ayer, no sé cómo abrió hoy, digamos la mañana comercial en Clorinda. O sea, ayer a la tarde no había precios para muchos productos porque así como el señor que te vendió la garrafa no sabía a qué precio va a venir, no se sabe tampoco a qué precio van a venderse los demás productos, los productos que hacen a lo que es el movimiento comercial de Clorinda. ¿Qué novedades tenés de eso? ¿Qué información tenés de la situación actual en la plaza comercial? Bueno, en ese sentido, Gabriel, el lunes fue realmente un día de muchísima incertidumbre, de gran desconcierto aquí en el centro comercial y en toda la ciudad de Clorinda, que sabemos que nuestra proximidad con el Paraguay nos va a significar a los que somos asalariados una gran desventaja. Sí, 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 el... ¡Suscríbete!